Noche de amor Y tu boca tan sensual Noche de amor En los esteros de Camagüen Bajo el clarol De la luna tropical Del canto de la llanura De la brisa del palmar Noche feliz Que yo soñé Venerte a ti Viendo la luna Con su serena hermosura Sus lindos abrazos negros Y tu boca tan sensual Si fue la luna Se ocultaron los luceros Y en el palmar No se oye sino lamentos De la llanura Que va llorando en silencio Porque nos vamos Queteros de Camagüen Si fue la luna Se ocultaron los luceros Y en el palmar No se oye sino lamentos En la llanura Que va llorando en silencio Porque nos vamos Queteros de Camagüen Noche de amor En los esteros de Camagüen Bajo el clarol De la luna tropical Del canto de la llanura De la brisa en el palmar Noche feliz Que yo soñé Venerte a ti Viendo la luna Con su serena hermosura Sus lindos abrazos negros Y tu boca tan sensual Y tu boca tan sensual Noche de amor Por los esteros de Camagüen Bajo el clarol De la luna tropical Del canto de la llanura De la brisa en el palmar Noche feliz Que yo soñé Venerte a ti Viendo la luna Con su serena hermosura Sus lindos ojos negros Y tu boca tan sensual Se fue la luna Se ocultaron los luceros Ya del palmar Noche hoy en ti No lamentos En la llanura Que va llorando En silencio Porque nos vamos Queteros de Camagüen Se fue la luna Se ocultaron los luceros Ya del palmar Noche hoy en ti No lamentos La llanura Que va llorando En silencio Porque nos vamos Enteros de Camagüen En silencio En silencio Sabi